Ella también está muy comprometida con la cultura y no hay acto que no se le indice que acude. Y eso dice mucho a su favor. Te lo contaría yo, que estoy en todos estos regalos de tiro. Pues muchísimas gracias Pilar Pintor por acudir una vez más. Ya sabes que es un honor también tener que tener esta mesa y cuando quieras te espero. Muchas gracias Pilar María. Es un placer estar aquí con todos ustedes y acompañando a mí. Muy buenas tardes a todos y sean bienvenidos a este acto que supone la nueva incursión en la literatura de la escritora alcepideña Nuria Ruiz Fernández que ha querido rodearse de buenos amigos y artistas y que no hace mucho aquí en su ciudad a la nuestra fue condecorada con la medalla de oro de San Isidoro de Sevilla contenida por el Sindicato Nacional de Escritores Españoles del que ella es delegada en el campo de Friarca. Pero como las credenciales de Nuria Ruiz son sus libros de poesía y sus relatos dejamos al margen por unos instantes sus merecimientos, sus logros y su apoyo a quienes se inician o a quienes continúan transitando los caminos de la literatura. Y ella les abre puertas a través del sindicato o de los canales de comunicación por los que se desenvuelve para ser en esta ocasión nosotros los que abramos nuestra vida y nuestros sentidos a esta publicación suya que oye la luz en Algeciras. Aunque su nacimiento humano y literario lo testifican otras luces, otras geografías y otros tiempos. Por eso hablamos de palabra de mujer escrita desde la mujer que apostó por la vida y sus emociones desde un viaje vital alrededor de la literatura y la vida publicado por la editorial Seller bajo el trasfondo sentimental de la legendaria ciudad de Tángel y su embrujo oriental reflejado en las terceras y hermosas ilustraciones del dibujante tarifeño Emilio Pérez Gallego. Céceles, poemas libres, reflexiones líricas y vivencias que conforman un cuaderno de bitácora que relata algo más que un viaje, una estancia prolongada o el reencuentro con el amor en la vieja tángel que refleja el hechizo, la admiración, el cariño y el sentimiento fraternal de la autora hacia Marruecos país vinculante en su literatura y en su cometido profesional y humano y al que continuamente sigue atendiendo, perdón, tendiendo puentes como libros para abrir paso a la tolerancia entre las gentes y los pueblos. Por eso y porque la cultura necesita de mujeres como Nuria, el Ayuntamiento de Arquetiras que desde mi delegación hoy represento también tiende hoy esos puentes para que las dos orillas de su corazón se unan bajo la esperada excusa de la presentación en sociedad de este bitácora de un viaje a tal cantar sin retorno que hoy ocupará nuestro tiempo como mañana nuestras librerías. Felicidades Nuria, gracias a la autoridad portuaria de la Bahía de Arquetiras por la cesión de este espacio y a todos ustedes que nos acompañan en este auditorio Millán Picazo por su complicidad y su asistencia desde el compromiso cultural con Arquetiras y sus escritores. Permítame también felicitar a Mauricio por su interpretación que nos ha deleitado con ese inicio y esperamos que nos deleite, ¿no? Gracias. Pues muchas gracias Gracias. 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 Gracias.